La Piconga, leyenda chilena de la colección Leyendas Infantiles Chilenas para Niños, sugerida para todo tipo de lectores. Literatura de América, traída de Encuentos.com. El Millalobo, de la mitología chilota. El Millalobo habita en lo más profundo del mar y fue concebido bajo el mandato y protección del espíritu de las aguas Coico y Bilu, por una hermosa mujer en amores con un lobo marino durante el periodo en que las aguas del mar invadieron la tierra. Tiene el aspecto de una gran foca. Su rostro tiene aspecto de un hombre y de pez. La parte superior del tórax tiene aspecto humano y el resto de su cuerpo tiene formas de lobo marino. Está cubierto de un corto y brillante pelaje de color amarillo oscuro. De ahí su nombre, Millalobo, de milla, oro o lobo de oro. Comparte su vida con la Unchula, hija de una vieja machi llamada la Uenchur y cuando las condiciones lo permiten sale con su amada a las playas solitarias con la intención de disfrutar de los rayos del sol. El Millalobo fue embestido por Coico y Bilu, como amo y señor de todos los mares y por lo tanto es el jefe supremo de todos los seres que en ellos habitan. De esta manera, está en el nivel jerárquico más alto del gobierno de los mares y se le puede comparar con Neptuno de la mitología griega. Como dueño y señor de gran poderío, delega sus importantes funciones en varios miembros subalternos encargados de hacer cumplir sus mandatos y voluntad. Esto va desde sembrar peces y mariscos, cuidar de su desarrollo y multiplicación, dirigir las mareas o controlar las calmas y tempestades. También están bajo su mandato las acciones de seres maléficos como la vaca marina, el cuero, el cuchibilu y el piuchén. De su unión con la hermosa Enchula nacieron la pincoya, la sirena y el pincoy, quienes como buenos hijos ayudan y desempeñan importantes papeles en los vastos dominios de su poderoso Padre. Y tú, ya sabes, tomas siempre de estos cuentos, relatos o leyendas lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. ¡Gracias!